Despacio, ahora tienes que doblar. No apagues el auto, ¿sí? Espera aquí. Bien. Esperarás a que yo llegue y nos iremos con los diamantes. Suena fácil, ve y vuelve rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, dime cómo va todo. ¿Vienen en camino? ¿Cuánto tardarán? De acuerdo, de acuerdo. Oscar, ¿crees que siga adentro? No. 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 ¡Maldita sea! ¡Oscan, muévete! ¡Te esperas rápido! ¡Espera, para! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Vamos! 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 ¡Muévete! 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 ¿Por aquí? Todo va de acuerdo a Blangelet. Mientras tú, sale a Hugo. ¡Alto! ¡No se vuelvan! ¡Alto! ¡Vamos a armar! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¡Silencio, dije! ¡Maldición! ¿Por qué esta puerta hace tanto ruido? Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Apareciendo de la nada, sin hacer ruido. ¿Dónde estabas? No es tu asunto. Dime dónde estabas. Te digo, no es tu asunto. ¿Hiciste algo malo? Oye, baja el volumen, despertarás a Cantán. Responde, ¿hiciste algo malo? Si lo hiciste, vendrán y me llevarán al orfanato. No he hecho ninguna cosa mala, ¿de acuerdo? ¿Lo dices en serio? Por supuesto. De hecho, hice algo bueno. ¿Se acabó? ¿Terminaste con el interrogatorio? Termine. Qué bueno. Ahora a dormir. Acompáñame. Oiko, acabo de llegar. Quiero descansar. Por favor. Ya estás grande. No puedes irte a la cama sola. Tú eres más grande que yo, pero no puedes hacer casi nada. Está bien. Sube. Anda. En marcha. Lento, lento. Camina. ¿Puedes leerme un libro? Claro que no. Es muy tarde para leer. Muévete. Ah, no es justo. No lo es. Muévete. Muévete.